¿Qué ha habido siempre una lucha antiimperialista en los pueblos latinoamericanos? Y eso ha sido reforzado realmente en esta última etapa por este proceso bolivariano y tenemos hoy, por ejemplo, en Caracas, dos eventos importantes que son el movimiento de los países no alineados que han dado una declaración en apoyo al gobierno venezolano y en protesta por la injerencia norteamericana en Venezuela. Y por otro lado, en el foro de Sao Paulo hay más de 700 delegados que representan una cantidad de organizaciones de partidos políticos de izquierda y organizaciones populares que están representados en ese foro que comienza el 25 de esta semana y termina el 28. Y es un foro que tiene unas características importantes, sobre todo dentro de ese contexto de agresión imperialista contra Venezuela. Es importante destacar que en la declaración de Caracas de los partidos en Venezuela fue aprobado que se llevara al foro de Sao Paulo la proposición de la creación del Frente Antiimperialista que fue una proposición del Partido Comunista de Venezuela. El foro de Sao Paulo se da dentro de un marco de la visita del señor Pompeo porque en Argentina hay una conferencia contra el terrorismo y esa conferencia contra el terrorismo realmente está orientada a desarrollar los vínculos entre los países que están en contra del proceso bolivariano que son realmente gobiernos títeres del imperialismo norteamericano para condenar a Venezuela en relación a su posición independiente, su posición antiimperialista. Eso está acompañado también con todo lo que es ese estacionamiento de ese avión, que es un avión espía de última generación, que está ahí como para ir un poco creando las condiciones de información para una agresión hacia Venezuela. Es decir, ahorita está en cierne realmente una agresión militar contra Venezuela fundamentalmente que sería una agresión contra América Latina porque cualquier agresión contra un pueblo, cualquier país latinoamericano es una agresión contra todos los pueblos de América Latina. En este sentido, nosotros hacemos un llamado a la alerta y a la organización de luchas antiimperialistas de manera de cualquier tipo de aventura lograr una solidaridad internacional que nos permita ir contra esa agresión imperialista y neutralizarla, como es nuestro deber en este continente, ya que este es un continente que es como decir para los gringos su reserva estratégica, nos tratan así como si fuéramos una retaguardia de ellos para la lucha por la hegemonía mundial, como se ha ido demostrando a nivel de todo este siglo, el siglo pasado y lo que va de este siglo.